Nos queda la charla de Emma Clare, una británica, pero criada en CAI. Le vais a pillar el acentito. Tranquilos, va a hablar en español o en andaluz, lo que le salga. Pero es una chica que vale para todo. Presidenta de Paralanchines, coach, trainer de alto impacto, cantante, rookie en la WordCamp y creadora del método Aprende a Hablar Inglés Borracho 00. No os dejo, no os lío más, que sé que queréis escucharla. Démosle un fuerte aplauso y escuchemos su presentación. Siéntelo o me aburro. Un fuerte aplauso para Emma. Imagínate esto. Vas a estudiar en Escocia sin hablar nada de inglés. Y estás en medio de una fiesta, todo el mundo hablando, riéndose, cantando, bailando. Y tú ahí, que no me digas nada, que no me entero de nada. ¿Cómo fue mi caso cuando llegué a España? Fui a hacer mi programa Erasmus en Sevilla. La mejor ciudad para aprender español, ¿verdad? Eso es un poco como era yo en Erasmus. Y estoy yo en esa fiesta, poniéndome cada vez más roja. Y un chico se me acerca y me pregunta, Emma, ¿cómo estás? Y yo, estoy buena, gracias. ¿A quién le ha pasado algo parecido con el inglés? O en la vida en general. ¿Sí, verdad? ¿Y sabes qué hice? Pasé unos años sin exponerme del todo. Callada en conversaciones de grupo. Solo hablando si tenía mucha confianza o si había bebido suficientes cervezas. Y eso es la anticomunicación y el antehablar en público. Porque cuando yo quiero decir algo y no me expreso, me aburro. Vamos a decirlo todos juntos. Mira a la persona que tienes al lado. Si no te miran a ti, me miras a mí. Todo el mundo mira a la persona que tienes al lado, que no es tan feo. Y vamos a decir todos juntos, cuando no me expreso, al Homer Simpson, me aburro. Todos juntos. Cuando no me expreso, me aburro. Muy bien, ¿eh? Está esperando menos. Genial. Tradicionalmente, nos han enseñado que para hablar en público deberíamos controlar... ¡Uy! He ido para atrás. Controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. En los próximos minutos voy a darle la vuelta a ese mensaje y a tres consejos tradicionales para ayudarte a conectar mejor con tu público. Ahora sí. Mi nombre es Emma Clare Davis y como ya me han presentado, voy a darle caña y empezar. El primer consejo tradicional. Tienes que controlar tus nervios. Pues tengo una mala noticia para ti. ¡No puedes! Cuanto más intentas controlar tus nervios, más nervioso te pones. O nerviosa. Deberías usar los dos, ¿verdad? Imagínate que esté usando los dos. Si sientes nervios, enhorabuena. Estás vivo. Mi consejo es... Porque esto no... Ah, vale. Ya entiendo. Mi consejo es aprende a usar esto. Diviértete con tus nervios. Sé consciente de lo que sientes, permítatelo y saca la emoción en cómo mueves tu cuerpo, cómo usas tu voz, en alguna anécdota que cuentas. Reconoce que, en el fondo, tú estás bien. No es tan serio ni tan grave que se te note algo de nervios. ¿A quién prefieres escuchar? ¿A un ser humano o un robot? Bueno, hay gente pato. Hay un mito que dice que si estás incómodo, hace que tu público lo esté tan bien. Pues a veces nos consuela ver que los demás tampoco sean tan perfectos. Y eso me lleva al segundo consejo tradicional. Que tienes que perfeccionar tu discurso. Perfeccionar. Ese verbo sí que me aburre. No me dice nada. Que es perfecto. Lleva implícito que nunca va a ser suficiente. Que nunca vas a llegar. Y él la acusa perfecta, perfecta, para no ensayar y para no dar tu discurso. En vez de ver el discurso como algo fijo, estático, que tienes que coger y perfeccionar, mi consejo es vive tu discurso como algo nuevo cada vez que lo ensayas y cada vez que lo das. Como algo nuevo. Conecta con los contenidos cada vez que lo estás ensayando. Te molan, te molan esta vez, en este ensayo. Porque ensayar da un poco de pereza, ¿verdad? Porque es como estoy haciendo lo mismo otra vez. No, es algo nuevo. ¿Quieres expresar algo de otra forma? ¿Quieres leer algo más sobre el tema para que te estimule un poco más? Por ejemplo, el mes pasado di un discurso sobre los fantasmas, que es un tema que me flipa. Entonces, me puse como una niña chica leyendo sobre teorías de UFOs y de múltiples dimensiones y me pasé pipa en los ensayos y así lo transmití cuando di el discurso. Abra, o sea que vive tu discurso cada vez que lo haces como algo nuevo y conecta con si estás ayudando al público o no. En vez de estar enfocado en ti, en tus inseguridades, en lo importante que es ese discurso para ti, cada vez que lo ensayas, cada vez que lo das, es una oportunidad para superar barreras internas que te pones en el momento, que limitan tu creatividad, que limitan tu libertad de expresión. Y para liberarte de esas no tienes por qué seguir el tercer consejo tradicional. Eso es mi consejo. Voy para atrás. ¿Cómo es eso? Ahora. El tercer consejo tradicional, muy popular, por cierto, en el mundo del desarrollo personal. Que tienes que cambiar tus creencias limitantes sobre ti y los demás y o pensar en positivo para sacar lo mejor de ti y llevar a tu público a una emoción en concreto para que te compren la idea o el producto. qué esfuerzo, ¿no? Así lo que haces es cargar la cabeza con ideas, con pensamientos sobre ti, sobre tu público, sobre qué significa para ti esa ponencia. En vez de eso, mi consejo es... Y vamos para allá. Vamos a... Uy. Mi consejo es que aprendes primero a usar esto. A ver... Bueno, os lo voy a contar. Mi consejo es... Y me viene perfecto. Es un ejemplo genial. Abraza lo que hay en el momento. En vez de usar técnicas aprendidas, como por ejemplo, imaginar al público desnudo. Que no, no lo estoy usando en este momento. Abraza lo que hay en el momento. Estate presente. Ve viendo con curiosidad lo que va pasando. lo que está pasando y acéptalo. El momento que estás delante del público es el único momento de tu vida. Estamos siempre viviendo este momento. Es el único momento donde yo puedo experimentar y transmitir lo que tengo dentro. Ser positiva esforzadamente o usar técnicas aprendidas para manipular al público. Puede ser muy obvio y causa rechazo. Abraza lo que hay en el momento. No lo tomes tan en serio. Si nunca te equivocas, como yo, con estoy buena, nunca tienes ninguna anécdota buena que contar que contar en tu ponencia. Resumimos. Diviértete con tus nervios. Pásatelo bien. Vive tu discurso como algo nuevo, no como algo estático. Y abraza lo que hay. Estate presente en el momento. En vez de llenarte la cabeza de tantos consejos tradicionales, ponte delante del público, equivócate, siente lo que hay, disfrútalo, disfruta de expresarte de verdad. No como yo en mis primeros años de Giri en España. Así conectas con tu público y les mantienes contigo de alguna forma u otra porque te ven real. Y no estoy hablando aquí de caer bien, caer bien o me aburro. Vamos a decirlo todos juntos. Mira a la persona que tienes al lado que ahora es tu amigo y ahora vas a tomar churros con él. Y si no me miras a mí y vamos a decirle caer bien me aburro. Hay alguna persona que lo están haciendo. Otra vez, vamos, un poquito más fuerte, vamos a ganar esos churros. Caer bien me aburro. Quiero churros. No estoy hablando de caer bien, estoy hablando de impactar al público a través de vivir lo que haces, lo que quieres expresar desde el corazón en el momento. Y te voy a lanzar un reto que te va a ayudar sí o sí a conectar mejor con tu público a partir de ahora. Y es muy simple. Es que hagas una ponencia en el próximo mes. A lo mejor vas a hacer una hoy. Te viene muy bien. Pero además de eso puedes hacer otra. en otro evento, en parlanchines, parlanchingles, nuestros clubes de hablar en público, ante amigos, donde sea, da igual. Una ponencia donde disfrutes a tope, te pones delante del público, lo sientes, te haces vulnerable y das tu ponencia. Una ponencia en la que Homer Simpson estaría entretenido. Donde hay cerveza, quizás. pero no la necesitas. Y tampoco necesitas un público desnudo para jugar, aprender y sorprenderte a ti mismo. Como dijo el místico Sidney Banks, si solo la gente aprendiese a no tener miedo de su propia experiencia, el mundo cambiaría. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.